Voy a enseñarte un baile que ahorita está de moda Lo bailan en mi pueblo y se baila haciendo una cola Lo bailan en la fiesta, los hombres y mujeres Haciéndome una pila voy a explicar como se mueven Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para adelante Ya reempuja, puja, puja y hasta que tu cuerpo aguante Todos ya están bailando, haciéndome el ambiente Con el ritmo a reempuja, lo baila toda la gente El ritmo está muy bueno, lo voy a repetir Haciéndome una pila como te voy a decir Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para adelante Ya reempuja, puja, puja y hasta que tu cuerpo aguante Voy a enseñarte un baile que ahorita está de moda Lo bailan en mi pueblo y se bailan haciendo una cola Lo bailan en la fiesta, tus hombres y mujeres Haciéndome una pila, voy a explicar como se mueve Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para adelante Ya reempuja, puja, puja y hasta que tu cuerpo aguante Todos ya están bailando, haciéndome el ambiente Con el ritmo, ya reempuja, lo baila toda la gente El ritmo está muy bueno, lo voy a repetir Haciéndome una pila, ¿cómo te voy a decir? Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para adelante Ya reempuja, puja, puja, puja y hasta que tu cuerpo aguante Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para atrás Ya reempuja, puja, 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 puja para adelante Ya reempuja, puja, puja y hasta que tu cuerpo aguante ¡Gracias!